Bienvenidos a este segundo día de la jornada de charlas de uso de la medicina complementaria en la práctica veterinaria. El día de hoy nos acompaña el doctor Mish Castillo, quien nos hablará sobre la cannabis medicinal como complemento en veterinaria. Para ello, la maestra Sara Alvarado hará una lectura de la síntesis curricular del doctor Mish y posterior a esto, él iniciará su charla. Les agradecemos que mantengan los micrófonos cerrados para que ésta se desarrolle de mejor manera. Que si tienen alguna pregunta durante la plática, la realicen a través del chat y una vez que concluya la charla, le haremos las preguntas al doctor Mish. Entonces, adelante Sara, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Mish, un gusto tenerte aquí. El doctor Mish, bueno, él es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM en el 2013. Se ha enfocado en la bioética, el bienestar animal y humano y en la etología de clínica de perros, gatos y otros felinos. Desde que el doctor Mish fue estudiante, participó en el manejo de la Puma Mistli, llegando a ser entrenador para aplicar técnicas de modificación de conducta desde el 2010. También fue ayudante profesor en la Universidad de Medicina Veterinaria en la UNAM, en las asignaturas de bioética, isotecnia de perros y gatos. Mente, el Instituto del Cannabis cuenta con, comenzó el, comenzó en el 2017 con proyectos de investigación sobre los usos del cannabis medicinal tanto en humanos como en animales y la divulgación de esta información. En el 2018 se crea la rama veterinaria del Instituto ICAN-VETS con el propósito de practicar médicos veterinarios en los usos del cannabis medicinal en la veterinaria. Actualmente el Instituto tiene diversas investigaciones, blogs, videos, redes sociales y artículos para el público en general, mientras que el Instituto ICAN-VETS se ha enfocado en la creación de pláticas y cursos para capacitar a profesionales de la salud y educación medicinal del cannabis, siempre con un enfoque de educación, bienestar y ética. Mitch, te dejo los, todos los micrófonos a ti. Adelante. Muchísimas gracias, Sara. Gracias por la invitación y por toda su ayuda. Este, y pues damos comienzo a la plática. Gracias por la presentación. Como nos mencionaba Sara, vamos a, el día de hoy yo les voy a presentar la plática de cannabis medicinal como tratamiento complementario en veterinario. Entonces, les decía, son, es un solo tema, pero tiene tantas ramas de cosas que mucha gente no conoce o a veces cree conocer y a lo mejor conoce incompleto que, bueno, posiblemente toque yo una gran variedad de temas. No es tiempo suficiente, una hora para platicarles realmente a profundidad de esto, pero trataré de hacer lo posible y después pasamos a las preguntas y respuestas. ¿Qué nos llega a pasar como médicos veterinarios? Nos da una de dos opciones. El cliente desconoce que existe el cannabis medicinal como una opción en veterinaria y sus dudas más comunes son, pues es que eso es marihuana, ¿no? O ¿cómo que hay un uso medicinal de esto? ¿Cuál es la legalidad? ¿Si existe toxicidad? No falta a quien tiene la auténtica duda de si mi perro o mi gato o mi mascota se va a poner pacheca o tienen preocupación, por ejemplo, de que haya un riesgo de adicción. Entonces, vamos a ir hablando de estas partes. Y también existe la contraparte de clientes que por alguna razón ya han usado el cannabis para uso adulto responsable o uso medicinal y dicen, bueno, pues a mí me sirve o a mi mamá le ayudó con este dolor o con este padecimiento, también se lo voy a dar a mi perro, también se lo voy a dar a mi gato. Y allí entramos en el bueno para mí, bueno para mi mascota, pero en realidad no es conocimiento suficiente, no podemos extrapolar al 100% la medicina canabinoide humana a la medicina canabinoide veterinaria. Entonces, nosotros, nuestra labor como médicos veterinarios es actualizarnos sobre estas ramas nuevas de medicina para poder educar a nuestro cliente y dar un beneficio al paciente y generalmente por consiguiente también al cliente, porque si su mascota está mejor, ellos también van a estar mejor y así logramos un bienestar para idealmente todos los involucrados. Vamos a empezar, esta imagen nada más la muestro, profundizaremos un poquito más al rato, pero lo más común cuando a la gente le hablamos de cannabis o marihuana es que se imaginen la hojita, ¿no? Mucha gente no conoce incluso si le preguntamos al cliente o alguna otra persona si sabe qué es lo que se fuma, por ejemplo, como la marihuana en los famosos porritos o cigarrillos de cannabis, mucha gente piensa que es la hoja y en realidad no es la hoja, es esto que está aquí a la derecha, es la flor. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero así de severo es el desconocimiento en ocasiones de esta planta y sus propiedades, incluyendo las medicinales, ¿no? Que pensamos que es la hoja y que hasta se puede comer. Y en realidad no es así de sencillo. Entonces vamos a empezar, les voy a platicar un poquito de qué es el cannabis, qué es el cáñamo y qué es la marihuana. El cannabis es un género taxonómico, el género taxonómico cannabis. Existen, según la fuente que consulten, no soy ni botánico ni biólogo ni me meto yo en esas cosas, hay quienes lo clasifican como especies, personas que lo clasifican como subespecies y personas que los clasifican como variedades. Yo no voy a entrar en esa polémica. Normalmente se reconoce que existe algunas variedades activas, variedades síndicas o variedades o especies o subespecies, incluyendo otras como ruderalis americana afgánica, que ha pasado entre prohibicionismo y que nunca se llevó un control estricto sobre las plantas. Se cruzaron, se utilizaban para diferentes propósitos. Por ejemplo, el cáñamo se utilizaba más para fibras y obviamente lo que se conoce como marihuana se utilizaba más por sus propiedades psicotrópicas. Entonces, ya ahorita no existe como tal pureza de ninguna de estas especies o subespecies. Todos son mezclas e incluso los bancos de semillas ahorita tienen muchos problemas para clasificarlas porque ya todas son híbridas. Lo que legalmente definía el cannabis como uno u otro, quedemos de acuerdo en que cáñamo y marihuana son la misma planta. Si quiere, no suele haber una diferencia que digas, ah, la sativa y la índica son marihuana y las otras son cáñamo. Como les decía, todas están revueltas, entonces ya no podemos hacer esa distinción. Legalmente lo que las distingue es su contenido de THC. Vamos a hablar de este compuesto más adelante. Es un fitocannabinoide y es el que le da las propiedades psicotrópicas. Entonces, básicamente los países en sus legislaciones deciden si está arriba de tal porcentaje de THC, será considerada marihuana. Si está por debajo de ese porcentaje, será considerado cáñamo. En el caso de México, por ejemplo, la iniciativa de ley que está ahorita en el Congreso, lo define como 1% del THC, igual que la Ley General de Salud, que vamos a ver en breve. Como les comentaba, hay gente que no sabe que el cannabis siempre ha sido medicinal. No me voy a meter en profundidad de platicarles que los chinos y en la India y en Egipto, nada más les voy a mencionar. Ya hay registros del cannabis como medicina herbolaria desde la farmacopea china en el 2737 a.C. Entonces, estamos hablando de hace más de 5.000 años. Bueno, dependiendo. Ese es un registro ya escrito. Se usaba incluso desde antes, pero aquí ya se tiene registrado en un libro en la farmacopea. En la medicina egipcia hay un papiroéver de aproximadamente 1.500 a.C. que también detalla los usos medicinales. En la India, de hecho, el cannabis indica, que se postula como una de las especies, proviene de la India y se utilizaba ya en la medicina ayurvédica con registros que datan de hace más de 3.000 años. Y algo que la gente no sabe es que a principios del siglo pasado todavía era un medicamento legal. ¿Qué pasa? Empieza el movimiento prohibicionista y entonces es que empezamos a ver, digamos, esta información y problemas que se derivaron del prohibicionismo. Como pueden ver aquí en las imágenes, yo no sabía esto, sino hasta hace poco, existían cigarrillos de cannabis para tratar el asma. Entonces, ahorita sabemos que jamás recomendarías un cigarrillo a un asmático. Sin embargo, son tantas las propiedades del cannabis que aquí pueden ver, dice Indian cigarettes, pero off cannabis indica, es decir, cigarrillos de cannabis. Y también existían tinturas, como aquí hablan de cannabis americana, esto es de Estados Unidos, no tengo año, pero principios del siglo pasado. Dato curioso, existe, por ejemplo, con la prohibición del alcohol, pasemos a la siguiente, empieza el prohibicionismo principalmente en Estados Unidos, se prohíbe el alcohol en 1920 y empiezan otras prohibiciones. Aquí pueden ver una imagen donde, por diversos factores e intereses que no me pertenece a mí hablar, empiezan a decir que la marihuana, ahí dice, hierba con raíces en el infierno, orgías, fiestas locas, pasiones desatadas, digo, ahorita suena más a que quieren venderlo, pero este era un póster de prohibiciones, horror, pena, desesperación. Y ahí pueden ver que le está inyectando algo el hombre a la mujer. Entonces, así es como empieza la propaganda del cannabis. Por ejemplo, durante la prohibición del alcohol, el cannabis era legal y el alcohol no lo era. Entonces, para una tintura como la que vimos en la imagen pasada, no tenían problema en conseguir el cannabis para hacer la tintura. Lo que era ilegal era el alcohol para hacer esa tintura. Entonces, para que se den una idea de cómo las cosas pueden cambiar muy rápido y no necesariamente con bases científicas o verificables, ¿no? Como fue la prohibición del alcohol y más adelante la del cannabis. A finales de 1930, Estados Unidos empieza a poner un impuesto al cannabis y más adelante, en 1942, la retira de la farmacopea. ¿Por qué? Porque ya estaban empezando a decir, esto no nos gusta. ¿Qué pasa? Más adelante, ya a nivel internacional, en 1961, se firma la Convención Única sobre Estupefacientes. Se clasifica al cannabis en la lista 4. Es decir, estupefacientes que se consideran particularmente nocivos por sus propiedades adictivas y con escaso o nulo valor terapéutico. Entonces, aquí se empiezan a ignorar los milenios de medicina herbolaria que utilizaba cannabis. Pasemos brevemente a un marco legal de la situación en México. A raíz de esa prohibición en los 60's del cannabis que he clasificado como estupefaciente, estuvo prohibido todo este tiempo, hasta que, bueno, ciertos movimientos en Estados Unidos, por ejemplo, en California, se empieza, se regresa, se legisla el uso medicinal. Y, bueno, México, que ya ven que nos gusta mucho ver qué hace nuestro vecino del norte, también se empezó a modificar la legislación, a considerar, bueno, a lo mejor no es tan mala, porque sí está comprobado que tiene beneficios medicinales. Y países como Israel continuaron la investigación a pesar de la prohibición y encontraron, pues, cosas que ahora ya podemos con medicina moderna y métodos científicos actuales comprobar que sí, efectivamente, tiene propiedades medicinales. Hablaremos de eso un poquito más adelante. En México se despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de cannabis en 2009. No quiere decir que se legaliza. ¿Qué pasa? Hasta 2017 se hace una reforma a la Ley General de Salud donde el cannabis estaba clasificado en el artículo 237 como un estupefaciente, con la misma definición que teníamos atrás, de mucho potencial adictivo, cero usos benéficos para la salud. ¿Qué pasa? Se quita de ese artículo 237, es decir, se levanta la prohibición y se indica que el THC se va a clasificar ahora como sustancia psicotrópica, que es fracción 2 si tiene más del 1% de THC, fracción 4 si tiene menos del 1% de THC y fracción 5 si tiene menos del 1% y es para uso industrial. Entonces, esta misma reforma le indica a la Secretaría de Salud que tiene que regular el uso terapéutico del tetrahidrocannabinol, que es el THC, y esto no ha ocurrido hasta la fecha. Entonces, en México estamos en un momento muy incómodo, como nos suele pasar con la legislación, que hay una ley que nos dice que sí es legal, pero no hay un reglamento que nos diga cómo hacer para, por ejemplo, importar, registrar productos o medicamentos, si hay cultivo, si no hay cultivo, eso no está cubierto ahorita con ningún reglamento. Y aquí vale la pena recalcar que el único canabinoide que se menciona tanto en la Ley General de Salud como en el Código Penal Federal e incluso en iniciativas de ley que están ahorita en las cámaras es el THC, es decir, el psicotrópico. Por otro lado, no relacionado a la Ley General de Salud, se dieron cinco amparos entre 2014 y 2019 por el artículo cuarto de la Constitución, que toda persona tiene derecho a la salud, y otra es de derecho a la libre expresión, se dan amparos para que, o sea, el gobierno no nos puede prohibir, por así decirlo, el consumo del cannabis. Entonces, el quinto amparo que se otorga de estos conceptos crea jurisprudencia y cualquier persona que ahorita desea ampararse lo puede hacer porque ya existe la jurisprudencia. Y, por ejemplo, bueno, uno de los retrasos importantes que estamos sufriendo ahorita como secuela de la pandemia es que en marzo ya se había aprobado en lo general la iniciativa de ley llamada Ley General para la Regulación y Control de Cannabis y estábamos esperando que siguiera ese proceso, se suspendieron las sesiones, se han pospuesto, se creó una prórroga adicional para determinar si esta iniciativa de ley va a pasar o no y seguimos esperando, ¿no? En veterinaria, ¿qué nos rige? La Ley Federal de Sanidad Animal. Su artículo 19 indica que la Secretaría va a publicar una lista de sustancias prohibidas. Esta lista no prohíbe el cannabis, entonces no es ilegal. No especifica nada de cannabinoides en esta ley. Seguramente están esperando a que se avance la Ley de Humanos para avanzar la de Sanidad Animal. Y existen diversas normas que tampoco ni la excluyen ni la marcan como ilegal. Este es nada más uno de los ejemplos, la norma 026-O para las características de establecimientos que fabriquen productos químicos, farmacéuticos y biológicos para uso en animales, pero existen varias otras. Esto, como les decía, nos deja en México en un limbo donde es legal, pero no es legal. ¿Cuándo sé que sí es legal? ¿Cuándo no? Lamentablemente, ahorita en México tenemos un problema muy grande de mercado negro, mercado gris y los llamados productos artesanales, que son simplemente productos caseros. Nadie de nosotros puede decir que sabemos el origen. A lo mejor podría ser legal, pero a lo mejor es del narco. Por ejemplo, ¿qué nos pasa mucho ahorita que nuestro vecino del norte sí tiene mercados legales estatales? Como, por ejemplo, California, que compartimos frontera. ¿Qué pasa? Pues se producen allá, se cruzan la frontera ilegalmente y aquí les puse una nota. Este es un reportaje de Tijuana. Entonces, quizá no se alcanza a ver, pero bueno, estas son bolsitas Ziploc con flor de cannabis. Aquí, bueno, dice, ¿no? Se detectaron diversos frascos con leyenda de cannabis, pomadas, kits de CBD y diversas pastillas. Estos, por ejemplo, son dulces. Son los que llaman Sour Patch Kits, pero les infusionan también con cannabinoides. Entonces, aquí se puede ver, cuando son productos de California, por ejemplo, vienen marcados con este logo que dice CEA, que son las siglas de California. Puede ser mercado negro de cualquier otro estado. La verdad es que hay mucho movimiento ahora de productos de Estados Unidos hacia México. Y el resto de las cosas, pues, son producciones locales, obviamente ilegales, porque no hay una regulación de eso y extracciones en laboratorios clandestinos. Entonces, ese es un problema significativo en México ahorita, porque mucha gente ya está usando desde aceites de cáñamo, aceites de CBD, aceites de extracto completo, o cualquier producto de cannabis, ¿no? Está como, bueno, no va uno a la esquina y lo compra, pero es bastante fácil de conseguir. Ya hay esquemas piramidales, es todo un rollo, ¿no? No necesariamente es producto legal. Por ejemplo, sí hay productos que se encuentran legalmente en el país que son importados, este, generalmente como suplementos o cosméticos. Hay otros que también son mercado negro y mercado gris. Y los suplementos y los cosméticos no son medicamentos, ¿no? Por ejemplo, es el caso con productos que vienen de Estados Unidos, que se ingresan como aceite de cáñamo o aceite de semilla de cáñamo. Ese no contiene nada de los compuestos que vamos a ver más adelante que les dan sus propiedades benéficas al cannabis. Entonces, aguas con todo eso. Los suplementos y los cosméticos no están sujetos a las regulaciones que están sujetos los medicamentos. No requieren registro sanitario, nada más dan aviso de funcionamiento y a veces les cae una revisión. No checan que tienen los productos, no checan que contengan lo que digan, contener, que no sean tóxicos, que no tengan pesticidas, metales pesados. No se hace nada de eso. Son de venta libre, es decir, no se requiere receta médica. Y lo más importante, no están diseñados para tratar, curar, prevenir ni aliviar síntomas de enfermedad. Entonces, también, ojo con esos productos, pueden estar aquí legalmente, pero no necesariamente nos sirven como un medicamento. Pueden servir como suplemento, pero, bueno, aquí es donde yo le digo a la gente, hay que tener cuidado, porque si yo ahorita sacara una bolsita simple, aquí te dijera, ay, mira, tengo estas aspirinas, bolsita simple con pastillita cero, prueba una, están bien buenas, no tendrían la duda de, ¿y sí me está dando un aspirina o qué es esta pastilla? Entonces, lo mismo con estos frasquitos. Pues sí, la etiqueta puede decir cero THC o puede decir aceite CBD, pero cualquiera puede imprimir una etiqueta. No nos consta que sea lo que dice ser. Entonces, ¿qué necesitamos? Siempre solicitar al proveedor del medicamento, suplemento, lo que queramos, medicamento específicamente, documentos que respalden la autenticidad y legalidad de ese producto. Para empezar, un certificado de análisis, como el que ven aquí a la derecha, este no es un certificado real, pero, bueno, en ICANN.LAT, en nuestro sitio web, en la sección de blogs, pueden encontrar, el blog se llama Cannabis Indocumentado, pide sus papeles. Y aquí tenemos la explicación, nos dice qué tenemos que cotejar, ¿no? Que el lote sea el mismo, que el cliente corresponda con quien nos está viniendo o con la razón social, que se hagan las pruebas de todo, ¿no? Aquí les pongo el ejemplo, este que está en inglés, dice seguridad, pesticidas, NT. Y luego, si le preguntan a la persona, te dice, ah, es que ese NTD no tiene. Pero, pues, si está en inglés, tu certificado generalmente van a estar en inglés, porque como no hay reglamento aquí, no hay laboratorio certificados para analizar el cannabis aquí. Generalmente vienen de mercados como Estados Unidos o Canadá. Generalmente vienen en inglés. NT no quiere decir no tiene, quiere decir not tested, no se hizo la prueba. Entonces, yo no sé si este tiene pesticidas o microbios, micotoxinas, metales pesados, etc. Entonces, ¿qué queremos? Que nos diga que es libre de cosas peligrosas como metales, pesticidas, micotoxinas, análisis microbiológico, que sí contiene los cannabinoides que nos digan. Muchos dicen, ah, es que es de CBD y te lo venden carísimo. 5 mil pesos la botellita, pero resulta que es 0.73% de CBD. Eso no alcanza ni siquiera para dosis terapéuticas, a veces ni si nos tomamos todo el frasco, ¿no? Entonces, también hay que checar eso. Idealmente pedirles los documentos de legal ingreso al país. Si es un medicamento, pedir el registro sanitario. En fin, no duden de aquellos proveedores que le digan, no, sí está muy bueno a ver tu certificado y te enseña un certificado de un producto, pero la imagen no corresponde o lo que no corresponde. O el certificado dice que es de un aceite, pero a ti te están dando un alcohol o cápsulas. Todas esas cosas, aguas, ¿no? Hay quienes incluso te dicen, no, no tengo por qué enseñártelo. Pero, sí, si lo pide uno como cliente, nos deben comprobar la legalidad y autenticidad de los productos. Entonces, ahora sí, ya pasamos, digamos, que la parte densa de, bueno, la parte no médica de todo lo del cannabis medicinal y vamos a ir con una introducción a sistema endocannabinoide. ¿Por qué el cannabis no sirve? Porque tenemos un sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide lo descubre este señor que vemos su foto aquí. Él se llama Rafael Meshulam y le llegan a decir el abuelo del cannabis o el padrino del cannabis porque él está en Israel, todavía vive. Entonces, si algún día ven alguna plática con él, es súper, súper padre aprender. Ese hombre sabe todo. Pero bueno, porque lleva trabajando más de 60 años con cannabis. El primer cannabinoide que se aísla es el CBN, lo describen en 1930 y se aísla pocos años después. Después se encuentran el CBD en 1940 y el THC en 1942. Más adelante les voy a platicar qué son estos compuestos. Y se logran sintetizar artificialmente en laboratorio en 1965. Entonces, ellos han seguido trabajando y haciendo pruebas con estos cannabinoides desde entonces. Se descubren también en nuestro cuerpo los receptores cannabinoides. Ya saben que la medicina es muy peculiar en el que, mira, el cannabis tiene efectos sobre el ser humano. ¿Por qué? Entonces, se encuentran que el cannabis tiene CBD y THC y después buscan en dónde nuestro cuerpo actúan. Entonces, estos lugares donde actúan los cannabinoides se llaman receptores cannabinoides. Se los descubran en los 80 y se confirma su existencia en el 93 y resulta que estos receptores cannabinoides no están diseñados específicamente para los cannabinoides de la planta, sino para endocannabinoides que producimos nosotros dentro de nuestro propio cuerpo. Los más conocidos hasta ahora son la nandamida que se descubre en el 92 y el 2AG que se descubre entre el 94 y el 95. Existen muchos otros. recuerden que en la medicina generalmente vamos encontrando cada vez más cosas, cada vez más cosas y este es un campo, aunque estamos hablando de hace 60 años, es un campo muy nuevo. Entonces, se siguen descubriendo muchas cosas. Entonces, este sistema endocannabinoide es microscópico y se compone por receptores cannabinoides. Los más conocidos son el CB1, CB2, pero también existen otros conocidos como receptores vainilloides. Hay otros tres de ese tipo y, como les decía, se siguen encontrando. También existen receptores no cannabinoides como los RAPG, los nucleares y los canales iónicos y se sigue estudiando cómo participan en este sistema endocannabinoide. Tenemos los endocannabinoides que les mencionaba que son los ligandos endógenos, los producimos nosotros y se conectan o interactúan con estos receptores principalmente el AEA y el 2AG, pero también hay otros. Y proteínas enzimétricas, proteínas de transporte, proteínas de recaptación celular, ¿no? Para la síntesis e inactivación de estos endocannabinoides. ¿Y cuál es la función de este sistema? Principalmente se cree que su función es la homeostasis. Como saben, mantener el balance y por eso la imagen de ese balancín tan complicado mantener un balance en cuerpos tan, en organismos tan sofisticados como nosotros no es poca cosa. Entonces, el otro día me preguntaban, bueno, ¿y dónde está este sistema endocannabinoide? ¿No? O sea, si así está el cardiovascular y el digestivo, está en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo. Se encuentra en mayor cantidad en receptores en algunas células que ahorita veremos. ¿Este sistema endocannabinoide existe en animales? Sí, existe prácticamente en todos los vertebrados y en casi todo el reino de animalia. No se ha encontrado en los insectos y los protozoarios y el animal más primitivo en el que se ha encontrado el sistema endocannabinoide, primitivo entre comillas, es la hidra vulgaris, que es uno de los animales con la red neural más primitiva. Este artículo, si se fijan, es apenas de septiembre del año pasado. Entonces, como les digo, la investigación sigue. Parece que el sistema, el sexo empezó a desarrollar de la mano con el sistema nervioso. Entonces, nos ayuda a regular lo que, digamos que el sistema nervioso manda y el sistema endocannabinoide regula todas esas, el obedecer esas órdenes. Aquí vemos la redistribución de los receptores cannabinoides, específicamente nada más CB1 y CB2. Como les digo, existe en prácticamente todos los animales, entonces, sí existen perros, existen gatos, existen aves. Falta mucha investigación, lamentablemente. ¿Dónde se encuentra principalmente? El CB1 suele estar más concentrado en el sistema nervioso central y el CB2 en células del sistema inmune. Aquí vemos, bueno, el desglose de varios órganos donde se encuentran. Y vamos a hablar un poquito de los endocannabinoides. Estos son los que producen nuestro cuerpo. Entonces, aquí todavía no estamos hablando del cannabis, es todo dentro de nosotros sin ninguna influencia externa. Los dos más conocidos, como les decía, la nandamida y el 2AG no se almacenan, se sintetizan según la demanda y cuando se liberan, ejercen su acción y se eliminan. Recaptación celular, hidrólisis y ya no tenemos, ¿no? O sea, hasta que sinteticemos más. Entonces, eso hace que sea, digamos, que un modelo un poquito más volátil y ahí es donde nos puede ayudar una suplementación con cannabis porque a esos no los degradamos con la misma velocidad que nuestros endocannabinoides. Principalmente parecen estar relacionados con neuroprotección y esa neuroprotección les digo que nos lleva a una homeostasis. Ahora sí, habiendo dicho que ese sistema está dentro de todos nosotros, ¿por qué nos ayuda el cannabis? El cannabis nos ayuda, bueno, aquí tenemos unas diferencias entre para qué nos puede servir el cannabis y para qué nos puede servir el cáñamo porque yo estoy hablando exclusivamente de cannabis medicinal, pero, bueno, hay muchas otras aplicaciones, ¿no? Telas, bioplásticos, papel, jabones y shampoo incluso del cáñamo, pero esa es información para otra plática. No sé si están viendo la diapositiva que estoy viendo yo porque veo el feed un poquito atrasado. Muy bien, sí, ya ahí vamos. Perdón, entonces, componentes del cannabis, ¿dónde vamos a encontrar los componentes del cannabis? Como les decía, principalmente los que nos interesan para usos medicinales no los vamos a encontrar en las hojas, se concentran en las flores. ¿Por qué se concentran en las flores? Porque los que producen todos estos compuestos son los tricomas. Entonces, este es un acercamiento, bueno, los dos son acercamientos de la flor de cannabis y normalmente los describen como pelitos. no son tal cual los pelitos, son estos palitos con una cabecita y la cabecita como de gotita de líquido, esa es la resina. Entonces, esta resina es la que es rica en cannabinoides, terpenos y flavonoides, entre otros compuestos. Se encuentran, sí se encuentran en toda la planta, pero la cantidad en la que se encuentran en la flor es muy alta, haciendo que sea casi neglifigible el contenido en el resto de la planta. ¿Qué se encuentran otros componentes del cannabis? Son los terpenos. Los terpenos también tienen propiedades benéficas. La aromaterapia se basa en estos terpenos. El cannabis también los tiene. Suelen ser los responsables del aroma y del sabor. Se han identificado más de 100 moléculas en el cannabis y quién sabe cuántos cientos en las plantas en general. Aquí pueden ver que existe por ejemplo el limoneno que se encuentra comúnmente en el limón, mirseno en el lúpulo, pino, lavanda, pimienta negra, diente de león, naranja. Entonces, normalmente nos vamos con lo más conocido, la lavanda. Ah, igual es lavanda y te relaja. Sí, sí tiene ese tipo de efectos. Aquí, bueno, anestésico local, analgésico, ansiolítico, antiinflamatorio y anticonvulsivo. Entonces, esas moléculas que ni siquiera son canabinoides y encontramos en muchas plantas también tienen propiedades benéficas. Entonces, se les suman a los canabinoides del cannabis con sus propiedades medicinales. Los fitocannabinoides, aquí sí estamos hablando específicamente de los que están ahorita de moda, CBD, THC, hay muchos otros. La literatura dice 60 canabinoides, otros dicen 100, otros dicen 500, igual, depende desde dónde lo ponemos como canabinoide. hay gente que el CBD es un ácido, perdón, CBGA, es ácido canabigerólico, ese es el precursor de casi todos los canabinoides y hay quienes dicen, bueno, es que es un ácido, ya no es un canabinoide, ¿no? Entonces, bueno, son tecnicismos. Aquí es un pequeño ejemplo de cómo de este se originan tantos otros, ¿no? Este es solo una pequeña parte del árbol de más de 60 canabinoides o más de 100. Los más abundantes y famosos son los primeros que se encuentran porque había más abundancia en la planta, porque son los que nos dan sus efectos principales y porque son los que más tiene la planta, CBD y THC. En general, los canabinoides y también otros componentes de la planta tienen mayores beneficios cuando se combinan. Ahorita vamos a hablar de eso, tanto de las proporciones o ratios como del efecto sequito. Estos canabinoides interactúan directamente con receptores CB1 y CB2. Generalmente se dice que THC interactúa con CB1 y CBD interactúa con CB2. Es mucho más complejo que eso porque el CBD puede interactuar con ambos, puede modular la unión del THC a los otros receptores. Es decir, es más complejo que solo decir este con este y este con este. Además de que existen otros receptores que todavía se están estudiando sus funciones. El efecto sequito, también conocido por el anglicismo enterage effect, significa que hay una sinergia o potenciación entre todos los compuestos y no hablamos solamente de los cannabinoides. También hay interacción con los terpenos, con los lignanos, con los ácidos grasos. Es decir, hay muchos componentes en la planta del cannabis que son medicinales. y suele haber mayores beneficios cuando los combinamos a estas proporciones o ratios. ¿Qué quiere decir? Que a veces, por ejemplo, usar solo CBD no nos va a servir tanto para aliviar dolor crónico como si usáramos CBD con un poquito de HC. Y dependiendo de los padecimientos, por ejemplo, en medicina humana, sí se llegan a usar concentraciones más altas de THC que de CBD. Por ejemplo, dos de THC a una de CBD o 20 de THC a una de CBD. En veterinaria no se recomienda utilizar medicamentos ni ratios altos en THC porque sí existe toxicidad en animales con el THC. Vamos a hablarlos un poquito más adelante. Entonces, este efecto séquito quiere decir que uno más uno no nos va a dar dos. Nos puede dar tres, cuatro o más. Y por eso nos sirve tanto el cannabis. No me voy a meter mucho en extractos pero estas son a grandes rasgos los extractos que existen en el cannabis. Un espectro completo extrae absolutamente todos los componentes de la flor y los pasa a un vehículo o a una resina. Incluye cannabinoides, terpenos, flavonoides, ácidos grasos y algunas otras cosas. Pero medicinales esos cuatro. Espectro amplio es el espectro completo pero le quitamos THC arriba ven un tachecito porque no se recomienda un espectro completo para medicina veterinaria por lo del THC. El espectro amplio tiene todo menos THC entonces sí lo podemos ocupar en veterinaria sin tener grandes preocupaciones y el CBD aislado solamente es CBD y también se puede usar en veterinaria. Ahora sí vamos a hablar específicamente del THC y el CBD. el tetrahidrocannabinol o THC es el que da los efectos psicoactivos del cannabis. Entonces ¿se puede poner para cheque a una mascota? Sí. No queremos llegar nunca a una dosis que haga eso. Estamos buscando efectos medicinales. Entonces por favor no nada de soplarle al perrito le voy a compartir mi galletita es peligroso. En dosis controladas actúa imitando los efectos de la anandamida y del dosaje. Nos ayuda a modular sueño, alimentación, percepción del dolor. Es muy bueno para mitigar náuseas y vómitos. Por ejemplo en humanos se ha visto que en el caso de quimioterapia también para veterinaria se puede usar para esto y nos ayuda a aumentar el apetito y esto ayuda con la pérdida de peso. Una ventaja es que no se encuentra en la planta en altas cantidades. Si bien les comentaba que el THC y el CBD es lo que más se encuentra en la planta el THC en la planta como tal cultivada o cosechada o ya lista en ciplo como vimos en la foto lo que más tiene es THC-A y se necesita calor para descarboxilar calor mucho tiempo varios años para descarboxilarla y hacerlo THC que es la versión activa y psicoactiva. Entonces también llegar y darle el mordisco a la flor no nos va a dar mucho THC y ayuda por una parte a que no haya tan fácilmente intoxicación si la mascota llegara a consumir la flor pero ahorita hablamos de esa parte. Toxicidad. Del THC específicamente no existe toxicidad reportada en humanos no hay muertes documentadas por sobredosis de cannabis en humanos porque no deprime o sea no se encuentran la cantidad de receptores en el tronco encefálico es baja entonces en ningún momento en humanos llega a haber como suele haber con drogas como por ejemplo la heroína que entra uno en paro cardiorrespiratorio porque se suprimen las funciones del tronco encefálico en humanos no sucede eso en animales puede llegar a suceder la dosis sería muy alta pero los mercados legales por ejemplo que manejan comestibles pueden tener dosis altas en volúmenes pequeños y ahí sí podría ser peligroso para los perros principalmente mascotas pequeñas un chihuahueño o los gatos no son tanto de robar alimento pero pues claro si tenemos un gato ladrón pues sí también podría suceder en perros ya hay un estudio aquí en la referencia que se estudió que la dosis letal es de más de 3 gramos por kilogramo es decir 3 mil miligramos por kilogramo es mucho estamos hablando de THC puro no 3 gramos de flor no 3 gramos de comestibles sino 3 mil miligramos de THC entonces puede llegar a suceder ojo con esto es que a mí me gusta y me pone bien de buenas le voy a convidar a mi mascota también ya he reportado una intoxicación en la literatura en un gato persa por humo de segunda mano y no que le estuvieran soplando así comparte el humo conmigo los responsables estaban en casa ellos fumaban y el gato inhalaba el gato de segunda mano entonces por favor ni ustedes ni sus clientes ni amigos nada de estarles convidando del nuestro a las mascotas los perros son los más afectados que vamos a ver como signos de toxicidad en dosis bajas no especifica cuánto es una dosis baja vamos a ver depresión o letargia salivación midriasis hipermetría vómito incontinencia temblores hipotermia bradicardia y en dosis mayores que tampoco indica cuánto es eso nystagmo agitación taquipnea traquicardia ataxia excitabilidad convulsiones ¿qué pasa? principalmente los comestibles son muy altos en THC y generalmente al menos en mercados como Estados Unidos solo es THC parte de la importancia del efecto séquito por ejemplo es que un espectro amplio o un espectro completo porque tuviera THC los demás cannabinoides van a modular a los otros los cannabinoides entonces nos da potenciación pero también por ejemplo el CBD puede ayudarnos a mitigar los efectos de demasiado THC pero bueno también como les decía si se lo soplan o si hay la pomada y la pomada quién sabe dónde salió y dice cero THC pero no sabemos por qué no hay certificado y se la untamos al perro el perro se la chupó chin ¿no? aquí pongo en interrogación hierba porque como les decía si ha habido reportes de híjole el perro se comió mi porrito o híjole me compré una bolsita y se la comió todo no quiere decir que se vayan a súper intoxicar como les decía el THC en esas presentaciones si no ha sido sometido a calor no está activo si van a haber signos pero no necesariamente todos van a ser atribuibles al THC entonces lo más recomendable es si son clientes lleven al paciente al veterinario si son médicos asuman que sí puede haber una toxicidad al THC y aquí bueno todos conocemos esa imagen no es un perro que haya consumido cannabis le están induciendo el vómito porque comió chocolate como pueden ver mucho chocolate que es una de las cosas comestibles favoritos los brownies con cannabis ¿no? entonces es que hice una charola para mis 27 amigos y se los comió todo el perro pues sí ahí sí podemos tener toxicidad ¿no? ¿cuál es el tratamiento de soporte y si hay alternativas? ¿hay alguno todavía falta de investigación se han visto resultados con naloxona que es un antagonista opioide y que interactúa con varios de los receptores otra cosa que se llama olivetol que es un precursor del THC y tiene mayor afinidad por los mismos receptores que el THC entonces le gana el lugar o si ya hay una THC unido a ese receptor lo quita y le gana el lugar entonces eso nos puede ayudar no existe todavía como producto comercial en México en Estados Unidos hay una marca que se llama Ondu en el y por ejemplo hay quienes mencionan ah si es sobredosis de THC dale CBD para que le ayude a contrarrestar puede ser pero no sirve para todos los casos y falta investigación cannabidiol o CBD este es otro de los grandes y este no es psicoactivo tiene propiedades antioxidantes antiepilépticas ansiolíticas antipsicóticas analgésicas antiinflamatorias antiasmáticas antitumorales y efectos neuroprotectores entonces como ven la lista de los efectos medicinales de los canadinoides suele ser muy alta muy grande perdón ¿qué tiene además el CBD? tiene un límite de seguridad muy alto se han hecho estudios hasta 20 miligramos por kilogramo no hay toxicidad no hay muerte por sobre dosis de CBD ¿qué vamos a ver? más efectos secundarios entonces cuando empecemos a ver muchos efectos secundarios ahorita vemos cuáles son debemos reducir o suspender la dosis y ahora sí vamos con aplicaciones en veterinaria les voy a comentar de una vez que no les voy a dar ah y para esta enfermedad tantos miligramos tantos días porque la medicina cannabinoide no es como la medicina tradicional de alopatía ¿no? de aquí está tu pastillita tómatela 5 días en medicina cannabinoide necesitamos todas las respuestas van a ser distintas en cada uno de nuestros pacientes entonces necesitamos adaptar el tratamiento a cada uno de nuestros pacientes y sus padecimientos perdón que esta tabla esté en inglés no es mía es de Leafly nosotros tenemos una parecida pero no se ve bien en pantallas pequeñas entonces opté por esta aquí estamos viendo cómo hay grandes rubros muy generales como dolor y sueño sabemos que el dolor se puede presentar en todos los órganos todos los sistemas entonces es un problema muy grande ¿no? aquí incluye todos los cannabinoides bueno no todos varios de los cannabinoides importantes pero como pueden ver CBD y THC se encuentran en muchos ¿no? si no es que en casi todos ¿para qué nos puede servir? para muchas cosas dolor sueño trastornos neurológicos trastornos gastrointestinales trastornos de de conducta entonces esta aclaro es de humanos de veterinaria no tenemos una todavía así específica nosotros porque falta investigación en ICAN-VETS estamos trabajando con un medicamento de CBD aislado es decir ICAN importó la materia prima el CBD aislado y aquí se producen medicamentos de algo que se llama medicina magistral o medicina personalizada entonces se personaliza el medicamento a cada paciente se individualiza y ¿por qué nos gusta? bueno las siguientes ventajas ¿no? tiene una seguridad hasta 20 miligramos por kilogramo y en la mayoría de los casos vemos resultados benéficos incluso en dosis de suplementación que son menos de un miligramo por kilogramo entonces estamos hablando de un margen de seguridad muy grande no es psicotrópico entonces los clientes que el susto de no se va a poner pacheco va a tener adicción etcétera no ocurre con el CBD nos facilita la dosificación porque solo estamos modificando un componente que en este caso es el CBD y eso nos permite un mejor control de variables y efectos desventajas si pierde el efecto séquito puede llegar a requerir dosis mayores para los padecimientos como les decía el CBD solo es bueno para tratar el dolor de inflamación pero ciertos dolores suelen requerir la incorporación de otros cannabinoides en un espectro amplio o de un espectro completo eso tiene que ser caso por caso y siempre cuidar la dosificación del THC y en ocasiones no va a cubrir las necesidades del paciente no es la panacea no nos va a resolver absolutamente todo como les decía propiedades me parece que esto se repite pero propiedades terapéuticas del CBD antiinflamatorio en agencia neuroprotector anticonvulsivante antioxidante antinausea antemético antitumoral ansiolítico antipsicótico e inmunomodulador como les decía no es la panacea no está indicado para todo no es el tratamiento de primera línea por eso hasta el título tratamiento complementario ¿qué queremos? se está tratando ya debe de haber un diagnóstico al menos un diagnóstico presuntivo de cuál es el problema de nuestro paciente y un análisis de si el CBD o la medicina cannabinoide en general le puede ayudar la respuesta generalmente sí sí nos va a poder ayudar como pueden ver digo este es un esquema de un ser humano pero se encuentra en suficientes órganos como para que nos ayude con algo y si su función es mantener un balance pues también nos va a ayudar perdón es que otra vez no sé si están viendo las diapositivas este bueno si no las están viendo porque creo que están en espectro completo me dicen me regreso entonces es un complemento al tratamiento convencional por ejemplo tiene cáncer si bien el cannabis ha demostrado en algunos estudios tener propiedades que pueden ayudar a pensar que nos puede ayudar a combatir el cáncer no queremos que sea el único tratamiento o sea si ya hay otros tratamientos que dan resultados será un tratamiento complementario es decir estamos dando quimioterapia el paciente no quiere comer entonces podemos usar cannabis para estimular el apetito por ejemplo no esperar aquí están tus gotitas y además ni siquiera es un medicamento además lo compré aquí en la esquina y me dijeron que tenía el cannabis entonces y ya con eso se va a curar no ¿qué otra cosa puede suceder? se puede crear tolerancia se ha demostrado tolerancia en ratones ratas palomas perros y monos bueno ni en humanos pero puse ejemplos veterinarios ¿qué pasa? pues en una dosis a lo mejor estamos con un miligramo por kilogramo y estaba todo perfecto estaba ayudando mucho y al cabo de tres meses ya no está ayudando igual ¿por qué? porque se crea tolerancia entonces vamos a tener que subir la dosis la ventaja es que se puede resetear el sistema endocannabinoide y si dejamos de suplementar cannabinoides exógenos se recalibra normalmente se sugiere suspender de 24 a 72 horas a veces hasta una semana y esa recalibración nos ayuda que otra vez pueda tener respuesta por ejemplo a un miligramo por kilogramo también existen pacientes refractarios les podemos dar todo lo que tengamos y no necesariamente van a responder o un caso más complicado pacientes hipersensibles en los que la administración ya sea de la planta algún componente de la planta o del vehículo causen efectos secundarios o una reacción de hipersensibilidad una alergia si existe entonces hay que tener cuidado con ese tipo de pacientes sobre todo si es la primera vez que se administra un producto o medicamento de cannabis y lamentablemente también estamos pasando por una fase de moda Estados Unidos lo está haciendo Canadá lo está haciendo entonces nosotros también y la vecina y me regaló el frasquito entonces y a todo para todo te duele la cabeza gotitas de cannabis te duele la panza gotitas de cannabis puede ayudar pero no es su función entonces aquí un poquito más puntual aplicaciones en veterinaria no metí las referencias aquí porque se llenaba bueno salvo lo de Betancourt y Medina eran muchas pero si necesitan o gustan nos pueden escribir al Facebook de IcanBets y con gusto les pasamos las referencias algeología o sea dolor sabemos que está en todos ¿no? entonces bueno pues por eso no puse especificaciones ahí ¿nos ayuda con dolor? sí, sí nos ayuda con dolor neurología principalmente receptores CB1 por ejemplo epilepsia del cannabis ha demostrado ser muy útil incluso el CDD solo en pacientes humanos y pacientes veterinarios para controlar la epilepsia también tiene efectos neuroprotectores por ejemplo de oncología les decía sí nos ayuda a modular apoptosis proliferación migración y enfiogénesis parece que puede ayudar a disminuir el tamaño de algunos tumores pero insisto no es solo aquí están tus gotitas y ya se va a curar inmunología por los receptores CB2 que están en todo el sistema inmune oftalmo por ejemplo se usa mucho para glaucoma dermatología dermatitis atópica granuloma esinofílico placa esinofílico han visto buenos resultados gastroenterología como les decía disminuye nauseas y vómito aumenta apetito disminuye diarrea estreñimiento y nos ayuda en humanos con síndrome de intestino irritable y en veterinaria se está encontrando con estos dos colegas el doctor Betancourt y la doctora Medina que también parece ayudar con la inflamación intestinal en mascotas como pueden ver aplicaciones pues muchísimas otras etología que es conducta geriatría nuestros animales de la tercera edad endocrinología nefrología y tres puntos porque falta investigación falta mucho trabajo entonces hablemos específicamente de efectos secundarios y contraindicaciones del CBD que podemos encontrar como efectos adversos los más comunes que se han reportado son vómito y diarrea también existe la otitis salivación excesiva producción de membranas de incitantes y en análisis de sangre se ha visto elevación de la fosfatasa alcalina entonces aquí hay que monitorear a nuestros pacientes hepáticos si se presentan estos efectos adversos a excepción de la elevación de la fosfatasa que es un acercamiento diferente la recomendación es suspender el medicamento 24 horas y reajustar la dosis es decir empezar con una titulación un aumento gradual de menor dosis a ir subiendo ahorita los prácticos más severos contraindicaciones no se recomienda su uso en pacientes con trastornos hepáticos severos salvo si el paciente está bajo constante monitoreo en una hospitalización o en una clínica donde el médico se queda a la noche ese tipo de cosas ¿por qué? porque si tiene interacciones con enzimas hepáticas entonces hace más lenta lento el metabolismo hepático ahorita hablamos de eso también y no no hay estudios de seguridad en cachorros hembras gestantes ni lactantes entonces por el momento no podemos recomendar su uso en estos pacientes ¿qué interacciones tiene? como les decía interactúa con complejo enzimático citocromo P450 estas dos enzimas principalmente y esto quiere decir que suele disminuir la velocidad de metabolismo hepático principalmente si se están dando otros medicamentos concomitantes hay que monitorear acerca a nuestro paciente ahora como les digo que vamos a empezar con dosis muy graduales que es lo que ven aquí subrayado titular la dosis gradualmente normalmente nos da suficiente tiempo de ver si hay algún tipo de interacción y de ajustar los otros medicamentos ¿no? ¿qué solemos querer hacer? es si por ejemplo le estamos dando a nuestro paciente no sé metocloplamida para las náuseas podemos ir implementando CBD y disminuyendo la metocloplamida para ver si se van ayudando empieza a haber una sinergia o potenciación y en ocasiones se puede suspender el medicamento la metocloplamida y mantenernos con el CBD en otras ocasiones por ejemplo las epilepsias normalmente los pacientes ya están al máximo de las dosis ya vemos un chorro de efectos secundarios de la medicina alópata y cuando empezamos a suplementar con CBD se disminuyen los requerimientos de esas dosis tan altas de medicamentos alópatas ¿no? entonces normalmente no vamos a llegar a retirar todos esos medicamentos pero nos puede ayudar a bajar las dosis o retirar si se toman los cinco a lo mejor podemos retirar uno o dos ahora sí específicamente de la dosificación del CBD se le llama microdosis a todo lo que está por debajo de un miligramo por kilogramo y generalmente se le llaman dosis de suplementación les estamos sinceros en lo que hemos visto nosotros en las investigaciones en ICAN y de los médicos veterinarios que ya están ocupando este medicamento con CBD solemos ver respuesta incluso en dosis de suplementación en microdosis o sea a veces la enfermedad nos desbalancea pero es un desbalance no tan grave que una microdosis digo no una microdosis sino dosificación a nivel microdosis nos da bastantes beneficios también existen las macrodosis que son más de 10 miligramos por kilogramo recordando que se han hecho pruebas de límite de seguridad hasta 20 es decir el doble pero existe mayor incidencia de efectos adversos y no se suele ver un mayor beneficio en ciertos pacientes por ejemplo un paciente que está teniendo no sé 200 convulsiones al día bueno pues si le da tantita diarrea o un poquito de vómito versus estar convulsionando 200 veces al día pues se hace un se sopesan las opciones y a lo mejor un poquito de problemas digestivos es preferible al número de convulsiones que está teniendo esto por eso les digo es se ajusta con cada caso microdosis como les decía de 0.1 a 1 miligramo por kilogramo dosis baja se considera de 1 a 2.5 miligramos por kilogramo dosis media de 2.5 a 5 y dosis alta de 5 a 10 se pueden ir a dosis más altas si no es recomendable porque suele haber más efectos secundarios entonces salvo que el caso lo amerite frecuencia normalmente por conveniencia del cliente se recomienda que sea cada 12 o cada 24 horas pero en ciertos casos si podemos aumentar a cada 8 o cada 6 se sugiere que si es el inicio de una de una terapia canábica o sea si el paciente nunca ha estado con cannabis o con estos medicamentos hacerla muy gradual no 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 darla demasiado no no usar demasiado a la gente días de administración existen muchas aquí tenemos tachados inhalación y sublingual porque es muy difícil para empezar no existen productos inhalables ahorita para veterinaria entonces sería pues dale tú a un cigarrillo electrónico o un porrito y sóplale y ya les dijimos que eso no se hace entonces por eso está tachado y sublingual porque sabemos que en ningún momento vamos a a ver perrito quédate la pastilla en lo que se absorbe abajo de tu lengua existe una opción rectal ahorita no existen medicamentos hasta donde yo conozca que sea supositorio de CBD bueno al menos no que yo conozca no estoy diciendo que no exista entonces ¿qué se ocupa más? oral y tópica aquí en la imagen podemos ver que se le está administrando directamente al carrillo nosotros solemos recomendar que se como manejamos gotas dosificación en gotas a veces es una gota dénsele en un premio le pones al premio la gotita una orden de sentado lo que sea y aquí está tu premio y ya entonces estamos tratando de hacer lo más sencilla la dosificación posible incluso obviamente para el cliente entonces ¿qué es esto que les digo de titulación de la dosis que en inglés se llama titration? básicamente quiere decir que queremos siendo la línea roja en esta imagen los efectos secundarios y la línea verde el alivio de síntomas y efectos terapéuticos que sí queremos lo que queremos es empezar siempre con muy poquito entonces normalmente les sugerimos comenzar con microdosis de 0.1 a 0.5 miligramos por kilogramos y mantener la sugerencia es al menos una semana esa microdosis y hacer aumentos graduales aquí obviamente se los pongo con números de 0.1 a 0.5 miligramos por kilogramo por aumento la recomendación puede ser un aumento a la semana o dos aumentos a la semana la realidad es que por ejemplo nosotros tuvimos un paciente hospitalizado con ansiedad muy severa en el que además estaba tomando gabapentina una benzodiazepina y algo más no recuerdo en este momento para verlo lo tengo apuntado perdón no me acuerdo y pues dijimos no ok hay tantos medicamentos con los que podría tener interacción que tenemos que empezar con muy poquito empezamos me parece con 0.2 miligramos por kilogramo y la desesperación de la gente del hospital porque estaba hospitalizado era tanta de la ansiedad de este perro que en menos de 24 horas ya habíamos subido a 3 miligramos por kilogramo no hubo efectos secundarios adversos no hubo interacciones medicamentosas pero el perro estuvo vigilado todo el tiempo se ajustaron los demás medicamentos al brazo estaba tomando al parazolam era la benzodiazepina entonces y él estaba tomando casi a la dosis máxima entonces lo que se dijo es reduce esa dosis a la mitad y suplementemos con CBD monitoreamos que no hubiera interacciones y fuimos haciendo un aumento en cada 6 horas entonces sí se puede hacer aumentos rápidos pero obviamente nos va a aumentar la posibilidad de interacciones farmacológicas y de efectos secundarios en este caso lo hicimos porque el paciente llevaba hospitalizado ya una semana y iba a estar hospitalizado 10 días más entonces podía estar bajo vigilancia cuando es un paciente que se va a casa la recomendación es una o dos aumentos a la semana y monitorear también hay que darle seguimiento a los casos no es así de tome esto dele y nos vemos en 6 meses hay que monitorear cómo va el paciente y como les decía los aumentos graduales esperar idealmente varios días este caso que les estoy diciendo el que subimos en 24 horas a 3 miligramos no es un estándar de hecho a mí no me gustó cómo se llevó el manejo pero tenían urgencia de que el perro de no necesitar tranquilizarlo entonces la recomendación normal es un aumento por semana máximo 2 y que queremos pues ir haciendo lo que van haciendo estas flechitas empezar con una dosis muy baja a la siguiente semana una siguiente dosis los aumentos los van a ajustar o sea aquí es un rango de 0.1 a 0.5 porque pues no es lo mismo aumentarle 0.5 miligramos por kilogramo a un perro que pesa un kilo y a uno que pesa 50 entonces por eso si hay que usar un poquito eso que nos enseñaron en nuestras clases de farmacología y de medicina para dosificación porque tenemos que ir ajustando que queremos llegar a un buen nivel de efectos terapéuticos sin llegar a donde nos sobrepasan los efectos secundarios y bueno ya esto es lo último con el cannabis medicinal menos es más no porque le duela mucho le voy a dar aquí está esta pastillota o tómate todo el gotero no generalmente el sistema endocannabinoide es mucho más sensible que eso y si hacemos esto de la titulación de los aumentos graduales el cuerpo solito va balanceándose y vamos a ver resultados no les puedo decir tiempos porque depende de cada paciente lamentablemente nos han llegado desde clientes que nos dicen ay es que ya está muy mal está a punto de morir el CBD lo va a salvar no o sea el CBD no es la panacea CBD se tiene que dar como como les decía tratamiento complementario a lo que sea que se le está tratando al paciente y no se trata de ah tómate todo para que te sientas mejor de inmediato y resucites no sucede así es es finalmente es medicina herbolaria y necesitamos adecuarla a cada paciente entonces de mi parte sería todo pasamos a la parte de preguntas y también si les interesa seguir más este tipo de información y pláticas y otras cosas que vamos a estar teniendo los invitamos a seguirnos en nuestro grupo de es exclusivamente para profesionales de la salud médicos veterinarios etcétera ICAN-Meds los invitamos a unirse porque ahí también estamos varios médicos que ya trabajamos con medicina cannabinoide y podemos hacer muy interactiva la discusión entonces listo para las preguntas hay ¿me escuchas? sí mira aquí tengo una pregunta bueno me comento que si tú recomiendas los productos artesanales ella actualmente distribuye el Grateful Bees yo no puedo recomendar ningún producto que no tenga certificado no conozco es más no conozco la marca no puedo decir nada más en la vez este certificados de análisis legal ingreso al país y registro sanitario si no no puedo o sea necesitaría conocer esos documentos para saber si lo puedo recomendar ok Diego Ortiz pregunta que qué opinas que no existe el efecto séquito no existe creo que no entiendo la pregunta si existe el efecto séquito este ya existen investigaciones que muestran por ejemplo simplemente como lo que les decía este si administramos un extracto completo y como precursor del THC ya tiene dentro de los componentes el olivetol y no como medicamento que me venden aparte ese mismo olivetol nos va a ayudar a regular el THC entonces en vez de tener así como el super viajes no te pacheco o en el caso de un animal una intoxicación el que esté en el CBD otros canabinoides el olivetol todos estos otros compuestos van a regular ese exceso de THC no quiere decir que va a impedir una intoxicación pero como todos interactúan con nuestro sistema endocanabinoide y otros sistemas de nuestro cuerpo definitivamente el efecto séquito existe y si es observable no tengo en este momento referencias de literatura pero con mucho gusto si nos escribe a la página de Facebook de ICANBETS ahí le podemos dar las referencias perfecto Isa te manda saludos desde Oaxaca y comentan también Steven Bautista él bueno comenta que no está de acuerdo con que no se considere un medicamento de primera línea ya que depende del paciente patología o síndrome a tratar no sé si quiera decir algo al respecto sí mira no estoy diciendo que no pueda ser un medicamento de primera línea estoy diciendo que en este lugar o sea en el momento donde nos encontramos ahorita en México y en muchos otros lugares del mundo pero específicamente yo hablo de México es no existe suficiente investigación no existe suficiente respaldo y no existe la legislación para avalar que sea un medicamento de primera línea en este momento entonces ahorita la situación actual del cannabis solamente nos permite utilizarlo como un tratamiento complementario más adelante cuando ya sea legal cuando ya se haya publicado un reglamento cuando se pase la ley la iniciativa de ley que está ahorita en cámaras es muy posible que definitivamente sí puede utilizarse como medicamento de primera línea no estamos ahí todavía y la otra parte es el cliente muchos clientes todavía siguen con estos tabús con estos problemas entonces es mucho más fácil empezar con una sola molécula como estamos haciendo nosotros diciendo solo es CBD conócelo para entonces ir aumentando por ejemplo más adelante un espectro amplio ratios otro tipo de cosas sí se puede hacer en este momento no porque lo que sea que consigues en cualquier lugar ni siquiera sabes qué tiene ese es uno de los grandes problemas no la mayoría de las cosas no te pueden garantizar que contenga tantos miligramos de CBD entonces volvemos al ejemplo de la CIPLO pues yo te digo este medicamento es un fabuloso anticáncer pero si no tengo un papel que me respalda que tiene no tengo una investigación que respalda sí sí es un fabuloso anticáncer y toda esta información no podemos ahorita manejarlo como medicamento de primera línea ok ¿me escuchas bien ahí? sí Fabi nos pregunta si en pacientes con epilepsia idiopática ¿tú cuánto tiempo recomiendas la terapia con CBD? es una muy buena pregunta normalmente son terapias de por vida hay un poco más de información en medicina humana por ejemplo no sé si conocen el caso de la niña Charlotte Charlotte Fiji ella afortunadamente falleció hace poco pero justamente los medicamentos a base de CBD son gracias a ella porque se le desarrolló una cepa que se llama Charlotte's Web que es prácticamente puro CBD bueno sin THC y ella lo tomó de por vida igual el caso de la niña Grace aquí también se toma de por vida lo que se puede ir ajustando obviamente es la dosificación y los medicamentos concomitantes pero no hay contraindicaciones la única contraindicación es efectos secundarios si hay muchos efectos secundarios pues obviamente no es una opción viable cuando en vez de bienestar ya estamos causando malestar al paciente o cuando se hace tolerancia y como les decía se puede resetear esa tolerancia entonces no hay tiempo límite de uso claro bueno John Betancourt te manda saludos desde Colombia y esta Isa nos pregunta si los precios son caros los precios son caros este es una pregunta peculiar mira alguien preguntaba que como se consigue se consigue con receta médica porque es un medicamento entonces nosotros tenemos en la página de icann.lat un directorio de médicos una red de médicos y un directorio de médicos humanos y un directorio de médicos veterinarios que ya están capacitados afiliados a icann y ellos te pueden ayudar a prescribir el CBD para tus pacientes con nosotros es con receta médica se surte en una droguería se hace la formulación en el momento con base en las indicaciones de la receta médica y se les da el producto en los precios tenemos desde los más la concentración más pequeña manejamos un CBD aceite de 10 miligramos por mililitro ese tiene un precio público de 710 pesos CBD aceite de 50 miligramos por mililitro en 950 pesos CBD aceite de 100 miligramos por mililitro en 1790 pero si acuden a los médicos que están en nuestro directorio o algunos otros médicos afiliados no todos los tenemos publicados nos pueden contactar y ya les pasamos los datos ellos les consiguen un descuento del 35% sobre esos precios ok creo que aquí ya contestaste varias preguntas la siguiente es si tienes información sobre el uso del cannabis en bovinos no en este momento yo no tengo información la doctora por ejemplo la doctora Medina ayer daba una plática de parte de fundación Daya y ella ya tiene información del uso por ejemplo en caballos la realidad es que posiblemente o sea porque ahorita estos precios que les di son por 20 mililitros de producto entonces el costo sería prohibitivo en este momento me parece para animales de producción definitivamente es algo que si nos interesa hacer en iCampBets no estamos solo con mascotas aunque nuestra imagen si definitivamente son las mascotas es porque es un mercado mucho más abierto a este tipo de opciones definitivamente si se están haciendo investigaciones a nivel internacional en este momento no tengo datos pero igual si nos quieres escribir a la página de iCampBets y tenemos las referencias bibliográficas con gusto te pasamos si se puede ocupar y definitivamente sería muy interesante Fabi pregunta que las mismas dosis que mostraste en la conferencia también se pueden utilizar para los gatos si definitivamente todas estas dosis son para animales en general principalmente tenemos pacientes perros y gatos necesitaríamos asociarnos con médicos especialistas en otras especies para poder empezar a hacer investigación en otras cosas pero estas si son perros y gatos y la única diferencia básicamente es que con el gato nunca vas a necesitar el frasco más caro porque al ser un animal pequeño podemos encontrar dosis que le sirvan sin mucho problema ni mucha concentración Perfecto Bruno Pérez pregunta ¿Cómo crees que como médicos debamos afrontar la situación legal si sabemos que los productos que podrían llegar a ser legales contienen menos del 1% de THC que no son la mejor opción terapéutica? Es una muy buena pregunta Bruno no sabemos eso como ves la legislación incluye ambas cosas entonces de hecho la única diferencia es que los que tengan más de 1% de THC van a ser lista 2 es decir estos medicamentos humanos entonces no me sé la equivalencia pero son más controlados es decir no son de libre venta o sea no son over the counter por así decirlo esa sería la diferencia principal si está considerado que existan productos con más de 1% de THC porque es un hecho que el THC también tiene propiedades medicinales lo único que va a ser más complicado es que seguramente requiera una receta controlada pero estamos esperando la regulación para eso ok bueno aquí está una pregunta de Verónica que dice que ¿qué manejo se puede hacer para un paciente que al salir al parque encuentra restos de porros y se los come generalmente duerme mucho durante ese día pero pero ¿cómo más le puedes ayudar? la recomendación sería ahí sí una sesión de etología clínica en la que les ayuden a ustedes a enseñarle que no debe de comérselos ahí sí podemos ver que él está obteniendo algunos beneficios medicinales o lúdicos del consumo generalmente como dice se ve en somnolencia entonces no podría yo decir que hay adicción esta parte me faltó decirla en humanos se han hecho estudios y si existe un potencial de adicción se ha calculado que es similar al del café entonces es mucho más bajo que cosas como el alcohol por ejemplo la nicotina y bueno ya no se digan los opioides entonces no podría arriesgarme a decir que el perrito se está haciendo adicto a comerse los porros yo creo que simplemente le llama la atención el olor y está encontrando beneficios de consumirlo entonces ahí habría que enseñarle a no hacer Lisbeth pregunta ¿se requiere una orden o algún documento para poder adquirir y administrar CBD para uso veterinario en México? que creo que ya lo comentaste un poco y viene también con la otra pregunta que ¿qué es lo que se necesita para afiliarse a ICAN-VETS? para afiliarse a ICAN no necesitan nada o sea bueno si necesitan como médicos pues ser médicos titulados o profesiones afiles pueden ser enfermeras etcétera pero únicamente quienes pueden prescribir tienen y esto no es por orden de nosotros está estipulado en la ley que las únicas personas que pueden prescribir son médicos médicos veterinarios odontólogos y me parece que una profesión más que no recuerdo entonces para tener la afiliación completa es decir tener la capacidad de prescribirlo es necesario ser de esas carreras terminadas tener un registro una cédula registrada ante la SEP y listo recibir una capacitación que nosotros damos gratuito la afiliación no tiene costo o sea no esto no es negocio lo que queremos hacer es educar sobre justamente la medicina el cannabinoide todos sus beneficios y el problema que existe ahorita con los mercados negros y grises ¿qué se necesita para adquirirlo? nada más una receta veterinaria de un médico afiliado a ICAN o a los convenios con ICAN básicamente para saber que saben lo que están recetando y se está recetando bien perfecto Carlos Alberto pregunta que si recomiendas el uso del CBD para modificar conducta ya que hay algunos estudios sobre su uso y su relación en los resultados al aplicar técnicas de modificación conductual muy interesante la pregunta si en realidad nosotros estamos trabajando ahorita mayormente con etólogos porque al no ser padecimientos biológicos como tan severos la gente está un poquito más abierta a probar así es que nada más le vas a dar una gotita y le va a ayudar y hace estos ejercicios si estamos justamente haciendo ya investigación con algunos pacientes en etología y el uso de CBD se ve prometedor como no manejamos THC no tenemos problemas por ejemplo parece que el THC en ciertos pacientes agresivos puede detonar una agresión más fuerte entonces por eso ojo con los medicamentos que ven aunque la etiqueta diga 0 THC si no hay un certificado de análisis yo no me arriesgaría a darlo si no sé lo que es con CBD si lo estamos ocupando y la verdad es que estamos viendo mejoran conductualmente y se les mejora padecimientos que no tenían incluso diagnosticados es que ya está viejito y así camina y al cabo de unas semanas no era viejito es que le dolía caminar entonces sí estamos viendo buenos resultados claro mira Zairi nos pregunta que si se pueden afiliar solo para recibir información de manera periódica me imagino no siendo médico de ninguna rama de las que mencionas sí claro mira información periódica nosotros estamos publicando un blog semanal en nuestro sitio si quieren me regreso al principio para que vean las páginas entonces para información de veterinaria tenemos el facebook de ICAM Vets y en este sitio www.icam.lat ahí tenemos publicaciones semanales también las distribuimos en nuestras redes pueden encontrar los vínculos tenemos pues un montón de información si se quieren unir al grupo de ICAM Vets nada más necesitamos que sean profesionales de la salud es decir pueden ser enfermeros pueden ser acupunturistas este otro tipo de cosas se pueden unir nada más creo que hay tres preguntas que necesitamos que nos den su nombre y su cédula profesional y ya con eso entran al grupo y ahí vamos a estar ya hay varios posts nada más necesitamos más participación entonces todas sus dudas encuentran artículos que quieran compartir todo eso si definitivamente al grupo de facebook se pueden unir y el resto de la información pueden encontrarla en nuestra página de ICAM.lat Muy bien Carlos Alberto pregunta que si lo recomiendas para casos relacionados a estrés ansiedad miedo reactividad y agresividad salvo agresividad porque hay que determinar específicamente qué tipo de agresión si sirve para algunos tipos de agresión no para todos y también de nuevo ojo con los cannabinoides que se estén introduciendo definitivamente el CBD sirve muy bien como ansiolítico para los casos de fobias sonoras por ejemplo con un tratamiento conductual de la mano por eso digo que no es medicamento único va con su tratamiento etológico si estamos viendo buenos resultados depende mucho del padecimiento del compromiso del cliente así dar el medicamento como se lo está indicando porque honestamente sospecho no me consta porque como todas las consultas han sido virtuales últimamente me parece que de repente los propietarios se desesperan y híjole una gotita no le está haciendo le voy a dar cinco y entonces allí por ejemplo ah y luego vomito ah pues este subiste la dosis muy rápido ya sabemos que luego el cliente no lo dice pero definitivamente sí se puede usar y si hay resultados me parece que en veterinaria publicados no pero sí tenemos información en humanos por ejemplo para ansiolítico y para fobias sí tenemos información Mariel Ríos pregunta que bueno más bien nos comenta si podrías mencionar un poco sobre el efecto que tiene en el hígado ok básicamente lo que hace es que no sabemos por qué eleva la fosfata salcalina ese sí todavía nos queda pendiente no hemos encontrado literatura que respalde la razón porque puede hacer eso pero lo que se ha observado es que al interferir un poco con estas enzimas hace que el metabolismo de los de los fármacos sea más lento entonces por ejemplo si tú normalmente administras un medicamento cada 12 horas porque esa sería su curva farmacológica requerir una redosificación si el CBD empieza a hacer que el metabolismo sea más lento entonces a lo mejor la vida del fármaco ya no va a ser de 12 horas la vida terapéutica del fármaco sino que la puede extender a 14 o a 15 o a 16 o por exagerarte porque esto no me consta a 24 entonces si sigues dosificando cada 12 a la misma dosis puede entonces crear una sobredosificación del medicamento es decir porque no lo está metabolizando tan rápido sería lo mismo con los pacientes geriatras por ejemplo que normalmente reducimos las dosis en un porcentaje porque su metabolismo simplemente por la edad ya es más lento entonces esto es lo que habría que checar que no estemos en la dosis máxima del otro medicamento y que puede ser necesario reducir o la frecuencia del otro o los otros medicamentos o la dosificación de los otros medicamentos o ambas por eso la sugerencia es empezar con la dosis más baja o sea si estamos dando nada más una gotita de CBD cada 12 horas o cada 24 entonces será mucho más fácil ir viendo cómo vamos reduciendo los otros medicamentos al momento que subimos el CBD muy bien y bueno ya por último ya para cerrar y no extendernos mucho Charlotte pregunta que si de acuerdo a la patología a ver déjame la dosis va a cambiar o es la misma para cualquier enfermedad ajusta conforme a la respuesta del paciente o si se ajusta conforme a la respuesta del paciente digamos que sí y no la dosis va a ser la misma por así decirlo porque vamos a empezar siempre con la dosis más baja y ajustar hasta que veamos una respuesta favorable en el paciente sin efectos secundarios entonces nunca va a ser la misma dosis porque no va a ser lo mismo un perro joven cuyo padecimiento sea un dolor leve que un perro geriatra que tiene osteoartritis y displasia de cadera de un dolor crónico de 3 o 4 años normalmente vamos a ver respuesta favorable en ambos pero seguramente el geriatra con un padecimiento más severo va a requerir una mayor dosis entonces es enteramente ajustar a cada paciente y cuánto tiempo se puede administrar o cuánto tiempo para dejar de administrar se puede dejar de administrar de golpe en cualquier momento es decir efectos secundarios ya verifique que le doy las gotitas a las 20 minutos o a la hora o a las 3 horas y vomita ya no quiero esto se puede cortar de tajo y no hay problema no el CBD no tiene ese como este síndrome de abstinencia no existe en el THC en humanos consumidores recreativos muy de volúmenes muy altos si se ha reportado pero en veterinario no sería así y creo que era todo la pregunta sí era toda la completaste súper bien oye pues bueno muchísimas gracias la verdad estuvo muy interesante como siempre escucharte digo invito a todos los médicos veterinarios que quieran unirse a esta parte de la medicina pues que se metan ahí porque la verdad es que nos están preparando muy bien me incluyo en eso es poder estar bueno poder invitarte a dar algunas otras pláticas para que nos sigas apoyando y bueno nos sigas instruyendo a todos nosotros sobre el uso del cannabis muchísimas gracias y muchas gracias a ti por la invitación cuando quieran aquí cuentan conmigo gracias bueno el doctor Héctor creo que te quiere decir una cosa ok pues agradecerle al doctor Mish por la charla que nos acaba de impartir la verdad muy interesante nos abre otro panorama para lo que es el tratamiento alternativo dentro de la medicina veterinaria yo me dedico a las especies productivas y por ahí vi que alguien preguntaba justamente el uso en ellas y que hay que empezar a averiguar más sobre los tratamientos en los que podríamos aplicarla agradecerte la ponencia una vez más invitarte más adelante a que de manera presencial una vez que esto concluya podamos tener tu visita por la facultad porque seguramente habrá muchos más interesados en esta en esta área y que nos puedas importar más pláticas talleres o cursos como lo mencionaba Sara te agradecemos mucho vamos a hacer llegar una constancia obviamente por tu participación en esta ponencia me voy a tomarla un momento para leértela de esta manera es decir la Universidad Nacional Autónoma de México la facultad de estudios superiores Cautitlán otorga la presente constancia al MBC Tamish Castillo por su participación como poniente en la videoconferencia Cannabis Medicinal como Complemento en Veterinaria realizada el 9 de junio de 2020 en la jornada de charlas uso de la medicina complementaria en la práctica veterinaria por mi raza hablará el espíritu Cautitlán Scali Estado de México junio del 2020 y firma el maestro Jorge Alfredo Jorge Alfredo Cuella Ordaz director de la facultad pues Mish te agradecemos una vez más tu charla que está la primera de muchas te agradecemos les agradecemos a todos los participantes y nos vemos el día de mañana a la misma hora para continuar con esta jornada de charlas les agradecemos su atención y buena tarde les agradecemos les agradecemos y suscríbete a todos los participantes y suscríbete a todos los participantes Gracias.